Para que su publicidad sea rentable, su cliente debe captar claramente su mensaje y este debe estar en programas atractivos y en donde se entienda lo que se quiera hacer llegar al público metaconsumidor. Si sus productos son para un público variado, de diferentes estratos sociales y arraigado a las costumbres y tradiciones, ACET le ofrece eventos secuestres y taurinos vistos desde dos frentes. Los eventos o corridas de toros y el programa de televisión Al Grito de Puerta. Esto es Al Grito de Puerta. ACET, la mejor organización taurina, se presenta en los mejores y más concurridos festejos del país. Nuestras sedes son los mejores lugares como Palmares, Cóbano, Cupala, Kempus, etc., cuyos redonderes completan sus capacidades normalmente superiores a las 2.000 gentes. En cada actividad están los mejores montadores, toreros, lazadores y toros que se suman a una narración y dirección profesional de la actividad. Los eventos se dividen en dos etapas. El campeonato anual de monta de toros de diciembre de cada año a mayo del siguiente y el extratemporada de junio a noviembre. Cada evento es dirigido y animado por el reconocido personal de ACET, que explica las incidencias por el sonido ambiente. Estos eventos atraen a la gente de la comunidad y a visitantes. La gran final es el evento con que remata el torneo en mayo, el más espectacular y que todos quieren en su comunidad, pues asisten los mejores toros y montadores del año. ¡Gracias! 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 ¡Al resort programa sabrio nacional! Bienvenidos a las emociones Eventos de actualidad La actividad de cuesta Nuestro pasado taurino y mar Aset, cuenta con el programa El Grito de Puerta Espacio semanal de 60 minutos dividido en 3 secciones Eventos nacionales de actualidad Presentación de cada evento de Aset con las 12 jugadas e incidencias Comentarios de posiciones y estadística del campeonato Junto a los aspectos más notables de los lugares Por su contenido, por la actualidad Por conocer lugares diferentes y otros aspectos Este segmento es muy seguido por los televidentes Nobleza y herraduras Esta sección es sobre los caballos y enseña un mundo paralelo a los toros Es incalculablemente grande el público seguidor Esta logra atraer a un sector aficionado importante y variado Toros de antaño Nuestro país tiene un rico pasado taurino base de lo actual Esta sección nos muestra sucesos de tiempos atrás analizados culturalmente Es muy gustada por la añoranza de determinados toros, montadores, toreros o lugares Y por conocer el antes de la actividad Aset cumple actualmente una importante función social Obras importantes se construyen con las rentas que este espectáculo genera a las comunidades Lo cual también es garantía de proyección para las empresas que se anuncian en la misma La gran diversidad de comunidades que haces visita nos presenta una imagen de nuestra realidad y características La gran diversidad de comunidades que se anuncian en la misma Al poder conjugar los eventos con el programa de televisión Aset le ofrece las siguientes opciones publicitarias Menciones publicitarias en los eventos Rotulación publicitaria en los eventos Publicidad ligada a la narración en los eventos Por ejemplo, esta jugada la presenta Publicidad en las camisas de los participantes Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales, para cerdos Comerciales televisivos en el programa Al Grito de Puerta Cada día son más los ganaderos que utilizan productos Alcámez Usamos el Hidromax en nuestro Toro Campeón y yo se los recomiendo Menciones en el programa Al Grito de Puerta durante las secciones Subliminales publicitarios con el logo del patrocinador en el programa Al Grito de Puerta Ligado con las menciones Patrocinio de secciones del programa Al Grito de Puerta ACET es una excelente opción para su publicidad en la seguridad que llega al público ideal ACET cuenta además con una página web informativa de sus actividades y con los créditos de sus patrocinadores Únase a un importante grupo de anunciantes que ya han logrado grandes beneficios con su publicidad en ACET Lo estamos esperando ACET Liderazgo y profesionalismo desde 1989 ACET